Gracias de vuelta por estos 8 años, gracias por estar acá, gracias por haber militado tantos días, tantas noches, pero gracias sobre todo por seguir creyendo en que merecemos un futuro mejor y que va a depender de nosotros, como decía Néstor. La ANUS merece un mejor intendente, la Provincia de Buenos Aires merece un mejor gobernador y la Argentina merece un presidente con un mejor equipo, porque juntos vamos a ser ese país que nos merecemos. Por eso, ahora que se habla de números y de letras del 8N, del 7D, déjenme decirles, déjenme compartir con ustedes que el 8N representa a todos los que creemos que merecemos un futuro mejor, representa a todos los que creemos que ese futuro lo vamos a lograr trabajando juntos, respetando al otro con tolerancia, poniendo el amor en construir, no en agredir, poniendo el amor en convocar, no en confrontar. Robocop, Robocop, calmame, calmame la tropa. así va a ser la policía de la luz cuando el señor Ginnetti sea intendente. De vuelta, la política tiene sentido si todos entendemos que es para servir, para dar un servicio público, para lograr que de verdad no en el discurso, no en el relato, en la vida de todos los días nuestra gente viva mejor, nuestra gente tenga más oportunidades. Porque lo que nosotros queremos es un país que abra las oportunidades, que genere oportunidades, que le abrite y le dé instrumentos a la gente para construir a partir de su propio esfuerzo ese camino de felicidad. Por eso hoy estamos acá, por eso creemos en lo que estamos haciendo. Yo les prometo, yo les prometo una vez más hoy aquí con ustedes que de acá al 2015 seguiremos recorriendo juntos puerta a puerta, casa a casa, para decir a la gente que salga, que se exprese, que luche por ese futuro. Es nuestro futuro, es de nuestros hijos y nadie nos lo puede arrebatar. Nadie. ¿Dónde está la gente de Giganti? ¿Dónde? Bueno, quiero decirles, quiero decirles una vez más, que cuanto más camino a nuestro país, cuanto más camino a esta provincia, cuanto más camino a la ciudad que tengo el honor de gobernar, más estoy convencido que tenemos un enorme futuro por delante. lo que tenemos que asegurarnos es que todos los argentinos pierdan el miedo y que todos se expresen y que todos luchen codo a codo para que este futuro nos encuentre juntos. Una vez más, gracias por estar acá, gracias Lanús, gracias la provincia de Buenos Aires. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Juntos a caminar! ¡Juntos a construir! Toda la energía en el amor, toda la energía en dar. Basta de confrontar, basta de dividir. Gracias. Un beso grande para todos. Los amo y juntos vamos a cambiar esto. Gracias. 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 Gracias.